No te equivoques, el verdadero dios Honsu es muy diferente a lo que has visto en la serie El Caballero Luna y además, mucho más fascinante. ¿Quieres conocerlo? Te lo voy a revelar. Pero antes, déjame contarte una cosa en 30 segundos. ¿Te apasiona el Antiguo Egipto? Entonces amarás formar parte de la Academia de Egiptología, un lugar donde podrás seguir aprendiendo sobre Egipto de manera organizada y guiada a través de múltiples cursos online. En la Academia de Egiptología aprenderás sobre religión, vida cotidiana, historia, escritura jeroglífica, arqueología y mucho más sobre el Antiguo Egipto para que disfrutes de eso que tanto te gusta. Podrás aprender a tu ritmo, sin presión, disfrutando de los contenidos y con la guía de la profesora. Ah, y todos los cursos incluyen diploma tras la realización de las pertinentes tareas. Por una pequeña suscripción mensual o anual, podrás disfrutar de todos los contenidos ya disponibles, más todos los que vamos añadiendo nuevo. ¿A qué esperas? Regálate tu pasión. Descubre más en www.academiadeegiptología.com Bueno, ahora ya sí, te voy a contar sobre el dios Honsu y al final del vídeo te voy a dar mi opinión sobre la serie El Caballero Luna. Lo primero que quiero decirte es que se dice Honsu o Honsu, pero no Konsu. En eso se han equivocado en la serie. Y esto es así y no hay vuelta de hoja porque el nombre de Honsu se escribe en jeroglíficos egipcios con estos signos de aquí, comenzando por este signo jeroglífico que parece una placenta redondito. Eso es lo que creemos que podría ser una placenta y que correspondería al valor fonético de la jota, lo más parecido a la jota, por lo que sería Honsu y no Konsu. Eso me pone un poco nerviosa de la serie, la verdad. Y no se representa con forma de pájaro, no. Se representa normalmente como un niño que está momificado con el cuerpo cubierto de vendas y solamente quedaría al descubierto la parte de la cabeza y de las manos. Además suele llevar el símbolo egipcio de la luna en la cabeza que se representaba como un disco solar redondo que está apoyado sobre una luna creciente finita, como veis aquí en pantalla. En este sentido sí que Honsu está relacionado con la luna. Eso sí que es cierto. También suele portar algunos símbolos en las manos, como puede ser el callado y el flagelo, que lo vemos muy comúnmente representado con faraones y también con dioses como Osiris. Y también otros cetros muy relevantes y frecuentes como es el cetro de poder Uas, que tenéis aquí en pantalla, o el famoso pilar de la estabilidad o columna vertebral del dios Osiris, conocido en egipcio como el Yed, otro símbolo muy común que además tenemos en Nebunefer en forma de colgante preciosísimo. Nebunefer es nuestra joyería online de tipo faraónico o egipcio, que además si no lo conoces te va a encantar, te dejo el enlace ahí abajo. Que por cierto este colgante es de Nebunefer, luego te voy a decir lo que significa. Como he dicho antes, Honsu se representa muy comúnmente como un niño, entonces porta las típicas características de un niño antiguo egipcio, como puede ser el peinado. Y es que los niños del antiguo egipto solían llevar una trenza justo aquí al lado de la cabeza con el resto de la cabeza rapada sin pelo. Y claro, este, que viene a ser el símbolo identificativo de un niño, pues lo adopta Honsu en su forma más infantil. Y te preguntarás, ¿por qué Honsu es tan comúnmente representado como un niño? Y esto es así porque es el hijo divino de dos dioses, el dios Amon y la diosa Mut. Junto con estos dos dioses, la familia formaba la tríada familiar de una de las capitales más importantes del antiguo Egipto, que es la antigua Tebas. Pero bueno, ya sabéis que los dioses egipcios pueden representarse de diferentes maneras y la forma de niño no es la única forma con la que se suele representar a Honsu. También hay otras formas, como por ejemplo, con cabeza de halcón. En este sentido sí es verdad que sería un ave, pero no un ibis. El halcón no tiene el pico largo como aparece en la serie. Sería más bien el dios Thoth como ibis que tiene el pico largo y mucho más fino y menos tosco que el que aparece en la serie. Pero sí, a veces se representa a Honsu con cabeza de halcón similar a Horus, solo que en el caso de Honsu lo que lleva en la cabeza es el símbolo de la luna, al contrario que el dios Horus que suele llevar la corona del alto y el bajo Egipto. Pero hay otra forma más con la que podemos encontrar representado al dios Honsu. Y esta me encanta. Vendría a ser con forma de babuino, de un mono babuino. Y en este sentido sí que comparte animal con el dios Thoth, Yehuti, el dios de la sabiduría, que se representaba como ibis, como he dicho antes, y también como babuino. Esto lo comparte con Honsu. Quizá de ahí se ha confundido Marvel y por eso lo ha relacionado con el ibis. No sé, ¿tú qué piensas? Pero los dioses se relacionan con conceptos, con cosas. La diosa madre, el dios de los muertos, el dios de la sabiduría. ¿Con qué se relacionaría Honsu? Bueno, en primer lugar decirte que en este sentido Marvel sí que ha acertado y Honsu se relaciona con la luna y por lo tanto con la contabilización del tiempo. Así como ocurría con otros dioses relacionados con este astro, por ejemplo Thoth o la diosa Sechat. Pero Honsu tiene muchas más facetas. En los textos de las pirámides, que son los antiguos textos religiosos del reino antiguo, podemos encontrar una sección que se conoce como el himno caníbal. En esta sección el dios Honsu ayuda al alma del difunto a capturar y comerse el cuerpo de los dioses para así absorber su poder. Así que sí, en estos primeros momentos de la historia de Egipto, Honsu sí que tiene un aspecto más de dios sediento de sangre. Y es más tarde cuando va adoptando esta forma más infantil y más tierna, que es más común y que podemos encontrar a lo largo de los templos de Egipto. En su aspecto de dios relacionado con la luna que contabiliza el tiempo, Honsu tiene otra faceta más, que es el dios que protege y guarda a los bebés que están en gestación, tanto de los seres humanos como de los animales. Y en este sentido, como dios protector que guarda a los bebés, también es un dios sanador. De hecho, en algunos casos se consideraba que tenía un gran poder de medicina y sanación. Podemos viajar ahora mismo a uno de los templos más importantes en el Antiguo Egipto, que es el recinto templario de Karnak. Digo recinto porque realmente es un complejo que consiste en varios templos, no solamente en uno, por eso es tan grande. Aquí, que seguramente lo habréis visitado si habréis ido a Egipto, cuando encontramos el templo del dios Amon-Ra, que es como el más importante de esta zona, que es el padre de Honsu, encontramos el recinto de la diosa Mut, que vendría a ser la madre, y encontramos otros lugares. Uno de ellos es el templo dedicado al dios Honsu, de modo que en este gran recinto, en este complejo de edificios de tipo religioso, encontramos lugares dedicados al dios Amon, a la diosa Mut y a su hijo, el dios Honsu. Este, además, es uno de los templos mejores conservados del Antiguo Egipto, de modo que también nos sirve para hacernos una idea de cómo era la estructura de un templo en aquella época. Empezó a construirse, de hecho, durante el Reino Nuevo, en tiempos del faraón Ramsés III, y luego se continuó expandiendo y reformándose a lo largo de la historia de Egipto, habiendo secciones que pertenecen a la época de Nectáneo I, o, por ejemplo, otras secciones que pertenecen ya a época Ptolemaica. En su interior es muy común encontrar diferentes representaciones en relieves donde el dios Honsu recibe ofrendas por parte de diferentes reyes. Esto es muy importante, realizarle ofrendas a los dioses y rendirle culto era un modo de asegurarse que esos dioses te fueran a favorecer durante tu vida. Y un faraón quiere que los dioses le favorezcan, ¿no? Cualquiera quiere que un dios le favorezca. También encontramos otras zonas del templo que tienen capiteles jatóricos muy bonitos y, por supuesto, algunas estatuas, todavía se conserva una de ellas dentro del templo, que tiene forma de babuino y esto está relacionado con ese aspecto que os comentaba antes del dios Honsu representado con forma de babuino. Junto a las ofrendas también era súper importante realizar festividades dedicadas a los dioses para que así ellos estuvieran contentos, se sintieran realizados y pudieran favorecer a los seres humanos. Entre todas esas festividades, que había muchas a lo largo del año, en algunos casos el dios Honsu tenía su papel importante aquí, en la ciudad de Tebas. ¿Y cómo se celebraba la vida con el dios Honsu? Por ejemplo, en una festividad que era la del Año Nuevo, se sacaba la figurilla del dios Honsu de dentro de su templo, este templo que os he explicado en Karnak, se sacaba del templo y se hacía una serie de procesiones. Por ejemplo, se llevaba a otro templo cercano, que está situado también en la orilla oriental de Luxor, que es el templo de Luxor. Y bueno, esa rivalidad entre el dios Honsu y la diosa Amit es algo totalmente inventado por parte de la serie. Ahora te voy a dar mi opinión sobre ella, pero antes decirte que si quieres seguir aprendiendo la fascinante historia de la religión de Egipto, los cultos funerarios, cómo funcionan los templos, qué tipos de rituales se hacían y qué cosmovisión tenían los egipcios del universo, te invito a que formes parte de la Academia de Egiptología y hagas el curso de Introducción a la Religión Egipcia. En la Academia tenemos muchísimos cursos que te pueden interesar, así que no te olvides echarle un vistazo ahí abajo en el enlace. Bueno, voy a darte mi opinión sobre la serie. Tengo que confesarte que todavía me quedan algunos capítulos por ver para terminarla, pero es suficiente como para darte mi opinión. Creo que, por un lado, como una serie de aventuras que es del universo Marvel, me parece muy entretenida y está bien, cumple su función, pero sí que me quedo un poquito decepcionada porque en el primer capítulo veía que había como una serie de... Bueno, que se habían informado bien a la hora de representar el museo del British Museum, a la hora de representarlo leyendo libros de egiptología. No sé, prometía mucho, pero en el momento en el que el protagonista va a Egipto, todo empieza a torcerse. El cartonaje de la momia es un auténtico desastre. Podrían haber utilizado, por ejemplo, un capítulo del libro de la salida al día como para revelar los secretos de la momia, pero, sin embargo, se les va la pinza con el tema de la astronomía, el modo en que representan la forma del cartonaje doblado para ser una estrella. No es una estrella tal cual la representaban los antiguos egipcios, parece más bien una estrella de un árbol de Navidad nuestro. Podrían haber utilizado una estrella egipcia o, no lo sé, haber recurrido a los textos. La tumba de Alejandro Magno parece una mezcla de diferentes periodos históricos. Dudo mucho que la tumba de Alejandro Magno pareciera una tumba del Valle de los Reyes del Reino Nuevo con una mezcla extraña de iconografía. Como he dicho, el dios, por lo menos en lo que es el doblaje en español, porque lo he visto en español, la serie, no la he visto en inglés, pronuncian mal el nombre del dios, lo representan mal porque lo confunden con el dios Thoth, no sé por qué le han puesto ese pico tan largo y tan grande, que no... Si fuera el dios Thoth tendría el pico más elegante, no lo sé, en ese sentido tampoco me gusta. Y sinceramente parece que han reutilizado decorados de otras películas de Hollywood. O sea, me sigue sorprendiendo que Hollywood, con el pastizal que tienen, realmente no se hayan preocupado por poner un decorado un poco más riguroso. O sea, no estoy diciendo que tenga que ser perfecto ni que tenga que ser una tesis doctoral, pero un poco más riguroso, porque he llegado a ver telenovelas brasileñas inspiradas en el Antiguo Egipto que tienen estéticamente más parecido con el Antiguo Egipto y con su arte que Hollywood. O sea, realmente tienen mucho dinero, podrían ocuparse. Y el arte egipcio es tan bonito que no necesita modificaciones. Por ejemplo, estos dibujos que tengo detrás de mí son maravillosos, no necesitan modificaciones. Y bueno, mi opinión entonces es que te digo que me faltan algunos capítulos por ver. El último capítulo que vi dio un giro que me gustó mucho, pero en cuanto a la trama, en cuanto al guión, no en cuanto a cómo está Egipto representado. Luego también, por otra parte, cuando aparecen imágenes o escenas grabadas en el desierto que se supone que están excavando y que es el desierto de Egipto. Por el desierto egipcio que yo conozco, conozco la zona del Wadi Hamamat, conozco la zona del Cap, conozco la zona del Uxor, conozco la zona de Amarna, el Egipto Medio. Creo que conozco bastante de Egipto. No se parece, parece más bien el Colorado. Es que además, cuando el desierto es rocoso, no tienen esa arena de playa y cuando es desierto arenoso, no tienen esas rocas. Creo que si yo fuera egipcia, mi país fuera Egipto y yo hubiera vivido veintitantos años treinta años en Egipto de ver la serie, diría, mi país no es así. Entonces, bueno, ¿para qué deciros más? Creo que ya he dicho suficiente. Si queréis que haga un vídeo concreto criticando todo lo que está en la serie, que no es riguroso y que puede llevar a confusión y no nos toméis nunca nada esto como un modo de aprendizaje, me refiero a la serie, podéis dejármelo ahí abajo en los comentarios y yo me plantearé hacer un vídeo solo criticando al caballero Luna. Ya me diréis vuestra opinión. Y bueno, antes de despedirme te voy a contar qué significa este colgante de aquí que es de nuestra joyería faraónica Nebunefer y es justamente la combinación de los tres jeroglíficos de mi despedida, que también es la despedida que usaban muchos egipcios en sus textos. ¿Qué significa Ang Udja Senep? Tenemos aquí el Ang en medio Udja Senep que significa vida, prosperidad y salud. Y este es el significado. Y ahora sí, me despido. Te invito a que visites una vez más mi academia de Egiptología para echarle un vistazo a los cursos que tenemos allí disponibles y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. Irek Herunefer Ang Udja Senep. ¿Ya?